Los Semilleros Creativos llegan a la Fiesta Nacional en el Zócalo. 15 de septiembre de 2023. Más de 850 niñas, niños y jóvenes, artistas de todo el país, en un gran concierto. ¡Semilleros! 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 No te lo pierdas en nuestra Noche Mexicana. Este viernes 15 de septiembre a partir de las 19 horas. Por Canal 22. Consulta nuestra programación.